Hoy te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, dime quise morir, te vi, te vi, te vi, te vi de las manos con él Hoy me quise morir, pero no lloré, pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba, me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando vos estabas cerca, te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó, lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó, lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él, y me quise morir, pero no lloré, pero no lloré. Triste llorando me deja sabiendo que te amo con gran pasión, me siento que tu partida le trae la dolor a mi corazón, como el viento tú te vas al morir del sol, solo el llanto quedará de ese dulce amor. Tú despedirás mi triste y saber que te llevas mi juventud, yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón. Como el viento tú te vas al morir, señor, solo el llanto quedará de ese dulce amor. Yo mañana se lo digo que no la amo ya, le confieso que en su sitio ahora tú estás. He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí, he tratado de olvidar sus ojos, pero no he podido. Sabes que tu amor es ir a mi porvenir, no me importa esperar, porque junto a ti voy a ser feliz. Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender. Mírame a los ojos, vida, vida mía. Dime que me quieres, como lo hago yo. Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. Mírame a los ojos, vida, vida mía. Dime que me quieres, como lo hago yo. Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. Yo no conocía. Tiena, tan mágica sensación. Hoy sé que te amo. Y poco a poco yo te fui adorando. Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón son para ti Suena, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y si él te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo ¿Por qué olvidar a ti? Difícil a mí Agrupación Mali, Mali, Mali Mali, Mali, Mali Los recuerdos de un amor No me dejan vivir Por amarte a ti Madrido corazón Que no te puede olvidar Porque olvidarte a ti Difícil para mí Porque olvidarte a ti Difícil para mí Por olvidarte a ti no puedo No, no, no Por olvidarte a ti no puedo No, no, no Por olvidarte A ti no puedo Tus labios prohibidos Hoy vengo a besar En medio de la oscuridad Mi alma y la mía Se quieren juntar Pero él no demora en llegar Dile la verdad Dile que hay alguien Que no puedes olvidar, eh nena Que se que deje de llorar Que cuando la abraza Ya no lo puedes soltar Dile la verdad Dile que hay alguien Que no puedes olvidar, eh nena Que se que deje de llorar Que cuando la abraza Ya no lo puedes soltar ¡Vamos a la bucha! La noche comienza, yo quiero bailar La boca reseca, algo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia bailar Cumbia, cumbia gozar Cumbia, cumbia bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia bailar Cumbia, cumbia gozar Cumbia, cumbia bailar Toda la noche a delirar ¡Guami! 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 Alza la mano si no quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres fumar, alza la mano ¡Vamos los pibes! ¡Más! ¡Da más gratis! Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres fumar, alza la mano ¡Désela así! ¡Ay! ¡Da más gratis! ¡Va a tocar la chica es a menear, comiendo el culito, el culito! ¡Da más gratis! ¡Va a tocar la chica es a menear, moviendo el culito, el culito! Agítala, agítala, levanta la mano pero agítala Agítala, agítala, levanta la mano pero agítala Yo traigo cumbia pa' bailar, yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar, toda la noche sin parar Yo traigo cumbia pa' bailar, yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar, toda la noche sin parar Agítala, agítala, levanta la mano pero agítala Agítala, 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 levanta la mano pero agítala Todos los manchines levantando las manos Agítala, 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 ag A mi cumbia se la traigo pa' bailar Todos, suena cumbia, bailando Hay compas, todos, los manchines Vamos a bailar Todos, los manchines Levantando las manos Que calor Que calor que tengo yo Que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón ¡Pibes chorro! ¡Pibes chorro! ¡Pibes chorro! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué calor que tengo! Soy que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Te traigo ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor El ritmo que te traigo Rimos sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor ¡Pibes chorro! ¡Pibes chorro! ¡Pibes chorro! Con mucho sabor, el ritmo que te traigo Ritmo sabrosón, pa' que goce la negra Con mucho sabor La esquina vieja Mueve la cola, mueve la cadera La terra menea la noche entera Te vas para abajo, pa'lante y pa'lá Te vas para abajo, pa'lante y pa'lá Mueve la cola, mueve la cadera La terra menea la noche entera Y que te vas para abajo, más abajo, para abajo Y te subes sin parar Y te vas para abajo, más abajo, para abajo Y te subes sin parar Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta Y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte Que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano Te crees que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil has olvidado Oh Marilín, oh Marilín, Marilín, Marilín Oh Marilín, oh Marilín Como olvidarme hoy de ti Oh Marilín, oh Marilín, oh Marilín Si te semilla y yo fui feliz Oh Marilín, oh Marilín Oh Marilín, oh Marilín Oh Marilín, oh Marilín Una palomita vindo a mi ventana Una palomita vindo a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te irá a buscar Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque siempre quieres perdonarme Fue una tontería al de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Viste como el ayer Que solo me dejaste amor Yo quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodará por tu mejillo La lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor Que despreciaste un día Pero no te dejarás Cuando tú me gustas No me encontrarás amor Pero tardes será chato Cuando tú me gustas No me encontrarás amor Rodará por tu mejillo Una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero tardes será chato Cuando tú me gustas No me encontrarás amor Pero tardes será chato Cuando tú me gustas No me encontrarás amor Me he enamorado Y no sé cómo decirle Que le amo tanto Oh, 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 oh Ahh Caritas de ángel Que entregó Todo mi amor Mi alma, mi vida Hasta el corazón No sé cómo sucedió, solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón Te vi, te vi y tú me enamoraste Te vi, te vi y cómo me gustaste Te doy entero mi amor, te entrego todo el corazón Te vi, te vi y cómo me gustaste Te vi, te vi y cómo me enamoraste Te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No sé qué hacer, es que mi mente siempre está Y no hay otra quien ocupe tu madrugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo, esto es un sueño Del que ahora yo quisiera despertar Tú fuiste mi único amor Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero No te llevo, no te llevo No te llevo, no te llevo No te llevo, no te llevo, no te llevo No te llevo, no te llevo, no te llevo No te llevo, no te llevo, no te llevo Cuando menos respetaba, encontré Me enamoré, gracias a Dios yo te encontré y de ti no me separaré. Paso los días soñando, pensando corazón, de este amor y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, que dolor. Mis sentimientos están en esta canción. Tú eres la mami de mi vida, a la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti mujer. Amor, 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 decime, ¿y quién te mueve? La rama te mueve. Ya no te sientas sola mujer, que aquí tú y yo van a entregarte todo mi amor y mi ser. Mi corazón está en tus manos, no tengas miedo mujer, que yo sí te amo. Y quiero hacerte saber que lo que digo no es en vano. Música 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 Yo lo presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo hizo así, entonces no hay problema, no voy a llorar, que será de mí, o acaso soy el prisionero de un error, que vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón. Música Y todos dicen, y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar, esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar. Mándale cumbia Si te quieres marchar, si te quieres marchar, yo no voy a impedir tu sueño de volar, a un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar, hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, yo me encuentro que es la triste verdad, que el querer está amarrado a sufrir, y el sufrir ha envuelto en la soledad, en la soledad. Música Es imposible ya, no puedo estar sin ti Es sobrenatural, ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez, mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado, vuelve otra vez Música 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 La noche me encontró, plagada de recuerdos y tu voz estaba ahí Diciéndome te quiero y otra vez vuelvo a sufrir Cuando me dejarás, te quiero ya olvidar, me puse yo a escribir La última canción, para tu cuerpo y para mí Está llena de momentos y pasiones que viví Se me cayó una lágrima, cuando yo la escribí Pero ya no te veo, estarás tan bonito, como el día en que me fui Por mi estúpido error, hoy yo recuerdo, te perdí Ya me llegaste a odiar, no me perdonarás Diez no vas y no dormí Mirando yo tus fotos y esas cartas para mí Son como una navaja que me parte el corazón Te me cayó una lágrima, perdóname mi amor No, no vayas a llorar, si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti, perdóname tú Nuestro amor encontrarás Que te vayas a olvidar El dolor que te causó, perdóname oh ya Después no tenía comparación Tu voz me ha calado otra dimensión Mejor que llenabas mi corazón De repente traje una nueva ilusión No, no podrías ser mi amor Solo pensaba de fichada esa vez Que me cortaste porque aún te escuchaste En ese día los conocí Llorando me veía, pudo consolarme Luego me llamaste, corriendo te fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar Y ahora tengo que aceptar Oh no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti, perdóname tú Otro amor encontrarás Que te vayas a olvidar El dolor que te causó, perdóname oh ya Tu complejo 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 Todavía siento el sabor amargo de tus labios Es el sabor del precio de tu amor Tu complejo Tu complejo Tu complejo Tu complejo Tu complejo Tu complejo Y será tarde Un simple rebate entre tus brazos Que manipulaste a tu otojo No sé cómo le hiciste y me enredaste a tu modo Y en las noches como lloro Viste esa que ya botella de licor Que embriagó todo mi corazón Por eso sufrí esa decepción que me causó tu amor Tú volverás suplicando amor Pidiendo perdón Y será tarde Tú volverás suplicando amor Pidiendo perdón Y será tarde Chica, maldito, sin grata eres tú La que una noche vino y apagó la luz La que me dejó llorando Y el corazón sangrado de amor Chica, maldito, sin grata eres tú La que una noche vino y apagó la luz La que me dejó llorando Y el corazón sangrado de amor La que me dejó llorando y apagó la luz Y el amor y a mí me dejó Y el corazón sangrado de amor Y el corazón sangrado de amor Y el corazón sangrado de amor ¡No! La mujer que te manda es la que te va a hacer gozar Moviendo bien la cola pa adelante y para atrás Me gusta esa E, baila para mi Moviendo la cola para abajo todo a ser Me gusta esa E, baila para mi Moviendo la cola para abajo todo a ser Abriendo la pierna, va bajando la cadera Pimita está re buena, bien buena, que buena Abriendo la pierna, va bajando la cadera Pimita está re buena, bien buena, que buena Esa pimita está re buena, bien buena, que buena Chanda, berguita, chaleco y camisa Rosario en el cuello, cigarro y con una birra La pipa le cabe la lucha arrapada Algo flequillo y un escracho en la espalda Más que viola está, más que viola está Más que viola está, más que viola Más que viola está, más que viola está Más que viola está, más que viola Y luego pum-pum, llego pa' gozar Te invito a bailar Me хочется la cadera pa' adelante y para atrás Me convece la cadera pa' adelante y para atrás Y luego pum-pum, llego pa' gozar Te invito a bailar Me площada de la cadera pa' adelante y para atrás Me enc Wertó la cadera pa' adelante y para atrás Ella lo mueve, así lo goza, meñando la cola, sabrosa, sabrosa Ella lo mueve, así lo goza, meñando la cola, sabrosa, sabrosa Es hora de que suene mi acordeón, cumbia Lleva, llévame contigo, quiero estar contigo, llévame contigo En la rueda de cumbión, en la rueda de cumbión Quiero que lo bailes lindo, rico aplicaíto En la rueda de cumbión, en la rueda de cumbión Yo quiero ser, que te rompe mi corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo sin observación Junto bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Cumbia norteña, con paz y papá Cumbia norteña, con paz y papá Cumbia norteña, con paz y papá Cuando pasen los años, y sentas el fracaso Recién te darás cuenta, que has actuado muy mal De todos tus caprichos, te arrepentirás Porque solo has logrado, niña consentida, hacer llorar De nada sirve ser tan hermosa, niña Caprichosa, caprichosa Ya te he mostrado ser poca cosa Niña, caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa, niña Caprichosa, caprichosa Ya te he mostrado ser poca cosa Niña, caprichosa, caprichosa Caprichosa, caprichosa La palma, la pierna, que le cabe la joda La palma, la piba, que le cabe la joda Y si te cabe, re, viola Re, pa, viola Me paro de manos y me quiero de barrio Mis sueños de primer asesgociador Me pongo los guantes porque me los aguanto Ahora de por lenta yo te voy a dar Yo quiero mojar, vos vas a cobrar Y bailar la cumbia después de ganar Yo quiero mojar, vos vas a cobrar Y bailar la cumbia después de ganar ¡Cumbia rama! ¡Qué gata! ¿Y quién te mueve? La rampa te mueve, la rampa te mueve Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro Las pibas la pasan, la pasan bailando Meñando la cola despacio, bajando Los pibas la pasan, la pasan bailando Bailando en la pista, repiola en su mambo Subum, bum, bum, ba, de acá para allá Subum, bum, bum, ba, de acá para allá Las pibas pa' abajo, pa' abajo Despacio los pibes bailando, repiola en su mambo Subum, bum, ba, de acá para allá Subum, bum, ba, de acá para allá Las pibas pa' abajo, pa' abajo Despacio los pibes bailando, repiola en su mambo Mira como la baila, mira como la cosa, la rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola Mira como la baila, mira como la cosa, la rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola Y los pibes de abajo que no dejan de mirar, como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y los pibes de abajo que no dejan de mirar, como ella la mueve pa'lante y pa' atrás, como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y te das vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea la cola y vas hacia abajo Y te das vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea la cola pa' abajo No sé que bailas para mí, y sabes que te estoy mirando ahora Y te mueves así, y te mueves así Y todas las manitas para arriba, muévelo, muévelo, eh, eh Más arriba, más arriba, está sonando, pa, 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 dos Y sigue, sigue, sigue brillando, pa, 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 pa Yo sé que bailas para mí, y sabes que te estoy mirando amor Y te mueves así, y te mueves así, sabes que me estás matando Yo sé que bailas y me provocas, piensa de mis ganas locas De tenerte, de quererte, de tenerte sola para mí Baila para mí, baila para mí, baila para mí, sintiendo la mirada arriba de tu cuerpo Baila para mí, baila para mí, sabes mi fantasía, es bailadora, te deseo Baila para mí, baila para mí, sintiendo la mirada arriba de tu cuerpo Baila para mí, baila para mí, sabes mi fantasía, es bailadora, te deseo Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres o manchar, alza la mano ¡Vámonos, pibes! ¡Más! ¡Damas gratis! Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres o manchar, alza la mano Dama gratis va a tocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito Dama gratis va a tocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito Tu viejo zapatillo Zalpa y la lata Zalpa y la lata Y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y ahora, suena roto todo Suena roto todo Salto la ficha en el barrio, todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastreé De la casa del zapatero, una lata de PVC Y ahora los pibes andamos viajando Y es que quiere, 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 convive Que levante las manos Y ahora los pibes andamos viajando Y es que quiere, quiere, convive Que levante las manos Y es que quiere, quiere, convive Que levante las manos ¡Corre guachín! ¡Corre guachín! ¡Corre guachín! La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Que con los pibes la vamos a tomar La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Corre, papá Noel, que te vamos a alcanzar Corre, papá Noel, que te vamos a alcanzar Su porto acabo, su porto acabo Y ahora suena roto todo Suena roto todo Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho Hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los pibes Metadino y porquería Supermercado, supermercado Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos Hoy, que levanten las manos Hoy Hoy quiero ver a las pibas que levanten las manos Hoy, que levanten las manos Hoy Hoy, con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que no va a parar, con este ritmo que nunca va a parar Así, así, así se baila así, 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 así me gusta a mí Así, así, así se baila así, 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 así me gusta a mí ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos los pachines levanten las manos, se gira, nos vamos, se gira, nos vamos Todos los pachines levanten las manos, se gira, nos vamos, se gira, nos vamos Baila sola y se la ve rebuena, mueve la cola la noche entera Ella se menea, 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 ella se menea, menea, menea Baila sola y se la ve rebuena, mueve la cola la noche entera Ella se menea, 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 ella se menea, menea, menea A mi me gusta como baila la negrita, a mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita, me pongo re loco cuando mueve su colita Suave para abajo menea la cola ven, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Eguacho Explerta la butua Mueve la cola Mueve la cola Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo ¡Rá! ¡Eso! ¡El Diki, papá! ¡Ah, papá! ¡Ay, qué lindo! Es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al dedo No trabajo y no estudio porque no quiero ¡Ay, qué lindo! Es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo ¡Fío! No me importa porque ser lindo No quiero Sí, 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 sí Vení tú a venir que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos olvidada, ven y móvila, si estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada, si gileta durmiendo, ven y me ñala Porque esta noche te hago separar Con las manitos para arriba, menea para mí, con las manitos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí, más abajo, más abajo, menea para mí Así, así, menea para mí Con sabor, con sabor Me gusta como mueve la cola, ni como estás, quizás para dar un trola Me gusta porque eres tan bruta, también me cabe que seas bien bruta Mueve la carita para adelante y para atrás, mueve todo sin tu oído, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar Como me pega mi negra fumachera, como me gusta María, no duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres fumar Porque las pibas están borrachas, agáchate y dame la bombacha No, no seas así, menea para mí, menea para mí, menea para mí Con las manitos para arriba, menea para mí, con las manitos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí, más abajo, más abajo, así, así Me gusta porque eres tan bruta, también me cabe que seas bien bruta Mueve la carita para adelante y para atrás, mueve todo sin tu oído, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar Como me pega mi negra fumachera, como me gusta María, no duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar Porque las pibas están borrachas, agáchate y dame la bombacha No, no seas así, menea para mí, menea para mí, menea para mí, menea para mí Así, así, menea para mí, menea para mí, menea para mí, menea para mí Nico, Balorani, DJ